Música Lo que está haciendo el gobierno, nuestro gobierno, el Frente Sandinista es mejorando la calidad del cerdo, trayendo cerdo de calidad, de buena carne, de buen crecimiento, para levantar más la producción. Música Por la humedad y el aseo, ellas necesitan estar en un ambiente seco y limpio, que no esté húmedo. ¿Por qué? Porque los lechones, como son cerditos tan bebés, o sea, son nuevos al mundo, ellos vienen expuestos a cualquier virus y a cualquier bacteria. Si las tenemos acá, en estas cunas, ellos están, como ustedes pueden ver, alejados del piso, entonces van a estar secos y eso favorece mucho para el lechón y para la maternidad. Música 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 Música